¿Qué significa esto para vos, como chico del club, ser campeón? No, la verdad que es increíble, no lo puedo explicar, es una felicidad de nombre que tengo un chico, y más que soy un chico del club. ¿Qué se le puede decir a toda esta gente? Muchas gracias, muchas gracias a mí, que es lo que más amo que todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.